Nosotros hoy tenemos un sitio, vamos a hablar de la procuradora y vamos a buscar a la actualidad. Y si alguien ha cometido algo, sabe que lo va a pagar. El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Alexis Jiménez, quien preside la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, manifestó en la mañana de hoy que Abinadel pasa a la historia como el mejor presidente de República Dominicana. Jiménez fue entrevistado en la sede del Congreso Nacional por un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación. Mira, primero este gobierno ha demostrado que es un gobierno de la transparencia. Es un gobierno que da la cara y es un gobierno que se ha manejado con la mayor venta. Luis Abinadel va a pasar a la historia como el mejor presidente de la República Dominicana. Creo que antes se decían algunos mandatarios que iban a actuar con el tumor público. Y nosotros sí hemos visto, y no ha dolido inclusive a los que somos perremedistas, cómo se ha actuado inclusive a veces con el tumor público. Es decir, tenemos un presidente que hoy, ustedes, los medios de comunicación, hoy el país puede hacer cualquier denuncia y el presidente actúa y deja que la justicia actúe. Porque al final aquí existen tres poderes, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Y los tres poderes en la gestión del presidente de la República Dominicana se han manejado con transparencia y con independencia a cada uno de ellos. ¿Cuáles han sido los sometidos en el presidente de la República Dominicana? Pero ustedes vieron, ustedes han visto hasta el tema de la lotencia. Ahora, yo a usted pregunto, ¿cuáles fueron los sometidos en los gobiernos anteriores? Ninguno. Y vimos hoy cómo el presidente ha intentado trabajar por un ministerio público independiente. Habiendo podido colocar a alguien de su partido que lo tiene, tenemos muy buenos abogados, el PRM tiene a un Edio Olivares, nosotros mismos que atentamos a la presidencia, y aún así ha preferido poner a una juez de carrera como es el Camilo de la Ján. Es decir, hoy el Ministerio Público, no es un espectáculo, hoy el Ministerio Público puede actuar con transparencia. Y hoy no hay un presidente que le diga al Ministerio Público, haga esto o no haga eso. Es decir, si hay hechos, se someten y ustedes pueden estar seguros que inclusive en el día de hoy la Comisión de Justicia se va a reunir. Para ver un caso, hasta de un ciudadano que está reclamando unos temas de maltrato en un centro penitenciario, nosotros hoy tenemos un sitio, vamos a hablar de la Procuradora y vamos a buscar actuar. Y si alguien ha cometido algo, sabe que lo va a pagar.